Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? El tema del vídeo de hoy es cómo extender el disco C si la opción extender volumen está inactiva y cómo aumentar el tamaño del disco C sin perder datos y sin programas de terceros. Este vídeo está hecho en una computadora con Windows 11, pero todos mis pasos para ti serán exactamente iguales tanto en Windows 10 como en Windows 8. End once, abro este equipo. Aquí vemos dos discos, el disco C y el disco D y están ubicados en el mismo disco físico. La unidad C actualmente tiene demasiados datos, su memoria está llena y por eso está coloreada en rojo. La unidad D contiene mis fotos, vídeos y otros archivos personales y hay suficiente espacio libre para transferir parte de ese espacio a la unidad C. Pero si su unidad C y su unidad D están en discos físicos diferentes, entonces mi vídeo no lo ayudará a aumentar el tamaño de la unidad C y tendrá que resolver este problema de otra manera. Dado que mi unidad C y mi unidad D están en la misma unidad física, ahora usaré Windows para aumentar el espacio en la unidad C. No es nada difícil hacer esto, sígueme. Repite todos los pasos del vídeo y tú también lo lograrás. Haga clic derecho en Inicio y seleccione Administración de discos de la lista. En la ventana del programa vemos la unidad C. Debo decirle de inmediato que si ve que entre la unidad C y la unidad D hay una pequeña partición del sistema, como en esta captura de pantalla, entonces este método no le dará la oportunidad de ampliar la unidad C, porque de acuerdo con las reglas para la interacción de volúmenes, no podremos adjuntar otra área a la unidad C si hay otro volumen o partición entre ellos. No tengo ese problema. Hago clic derecho en el disco y en esta lista vemos que la línea Extender volumen es gris tenue, es decir, el parámetro Extender volumen está actualmente inactivo. Puedo conectar toda la unidad D a la unidad C, pero en el proceso de estas acciones, todos mis datos en la unidad D se eliminarán por completo y esto de ninguna manera es aceptable para mí. Para evitar la pérdida de datos, debe reducir el tamaño de la unidad D y luego transferir parte del espacio liberado a la unidad C. Para hacer esto, haga clic derecho en la unidad D y seleccione Reducir volumen. En esta ventana vemos tamaño del volumen total antes de la compresión, espacio disponible para compresión y en esta pestaña podemos ingresar el tamaño requerido del espacio comprimible. Todos los valores de esta ventana están en megabytes. Para especificar el tamaño del espacio comprimible, podemos hacer clic en los botones de la derecha o simplemente eliminar este número y escribir otro número que necesitemos. Para esta parte del disco D asigno 150.000 megabytes, es decir, 150 gigabytes. Puedes especificar un tamaño diferente dependiendo del tamaño de tu disco. Justo debajo se muestra el tamaño total después de la compresión. Ahora debe presionar Reducir e inmediatamente vemos que el disco D se ha dividido en dos partes. En una parte están mis datos, en la otra parte hay espacio no asignado y esta es exactamente la parte de la unidad D que necesitamos conectar a la unidad C, pero primero debemos realizar algunos pasos más. Como dije anteriormente, de acuerdo con las reglas de interacción entre volúmenes, no podremos adjuntar el área no asignada a la unidad C si hay otro volumen entre ellos. Para realizar esta operación, el área no asignada debe estar a la derecha y adyacente a la principal, como la vemos en el disco D, y ahora les mostraré con qué facilidad podemos solucionar este problema. Hago clic derecho en la partición no asignada y selecciono Nuevo volumen simple. Hago clic en Siguiente. Esta ventana muestra el tamaño de este volumen, no lo cambiaré. Siguiente. Aquí debe asignar una letra de unidad. Yo asigno la letra E. Siguiente. Dejo la configuración de formato sin cambios y hago clic en Siguiente. Si desea cambiar algo, haga clic en Atrás, hago clic en Finalizar y habremos creado un nuevo volumen. El nuevo volumen está formateado y listo para usar. Ahora necesitamos transferir todos los archivos personales de la unidad D a la unidad E y luego convertir la unidad D en un área no asignada. De esta manera, el área no asignada estará al lado de la unidad C y luego podremos adjuntar el espacio libre de la unidad D a la unidad C. Entonces, abro esta PC, hago clic derecho en la unidad D. Selecciono Abrir en una nueva ventana. Aquí vemos todos los archivos personales que deben transferirse a la unidad E. Abro la unidad E y simplemente arrastro y suelto todos los archivos de una unidad D a otra. Se han copiado todos los archivos y ahora puede cerrar estos discos. Haga clic derecho en el botón Inicio y seleccione Administración de discos. Ahora hago clic derecho en el disco D y selecciono Eliminar volumen. El sistema ofrece volver a guardar todos los datos, ya que después de eliminar el volumen, se eliminarán todos los datos del disco. Ya transfirí mis datos a otra unidad. Espero que hayas hecho todo esto y hago clic Sí. Y ahora vemos que la unidad D se ha convertido en un área no asignada. Está ubicada al lado de la unidad C y ahora no hay obstáculos para conectar este espacio con la unidad C. Damos clic derecho en la unidad C. Y ahora vemos que se ha activado la opción Extender volumen porque acabamos de crear esta posibilidad. Seleccione Ampliar volumen. Haga clic en Siguiente. Esta ventana contiene todos los parámetros para expandir el volumen. No cambiaré nada y haré clic en Siguiente. El proceso se completa y aquí debe hacer clic Finalizar. Sí lo hice. Mi unidad C ha aumentado de tamaño con éxito. Cierro la ventana del programa y ahora abramos esta equipo. Ya no hay color rojo en la unidad C y su tamaño ha aumentado notablemente. Espero que a ti también te haya ido bien. Con esto concluye mi vídeo tutorial y espero que lo que acabo de decir pueda ayudarte y si te resultó útil comparte mi vídeo con alguien. Muchas gracias por ver mi vídeo. Buena suerte.